que está che en el completo seguimos bachata ahora en la voz de Néstor, suena vayan agarrando sus parecitas suena siempre y como ya es la costumbre día a día es igual no hay nada que decir aunque la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llega toda la noche finge un adiós abandonaría por gritarles nuestro amor decides que al cerrar la puerta nos amamos sin control y al despertar nos abrazo con ganes de seguir amándonos con ganes de seguir amándonos pero en realidad no acepta nuestro amor y como con ganes de seguir amándonos con ganes de seguir amándonos y siempre y siempre Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si ya nadie llega con la noche fin de un adiós ¿Cuándo no daría por gritar después tu amor? Decides que al cerrar la puerta nos amamos sin control Respetamos, avanzamos, nadie seguirá dándonos